Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso perdón Atesoran tus playas la riqueza pesquera de mi mar, soberano Y en la tierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guarda del petróleo de nuestro mañana Y en la tierra serrana nos amaron llenas el acero y el pan Y se llama Perú con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la mía Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Yo también me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Y se llama Perú con P de patria La E del ejemplo, la E del ejemplo, la E del rifle, la U de la mía Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Yo también me llamo Perú, pues mi raza peruana Yo también me llamo Perú, pues mi raza peruana Yo también me llamo Perú, pues mi raza peruana De mi pabellón De mi pabellón De mi pabellón Y se llama Perú Perú de patria La E del ejemplo, la R del sitio, la U de la mía, yo me llamo feliz.